Oh, ya descubrí, ya descubrí, sigo viéndolo en un vídeo del William Friado como entrevista al inorgánico, ¿verdad? No chéle, dije, ahí. Aún le recuento de la cuarta dimensión, ¿verdad? De la cuarta división. Este, y le preguntan mucho del ADN, luz, no sé, creo que voy entendiendo que miles de personas están despertando realmente todo el parasitismo y andan buscando mucho esa información del ADN, luz, y el ADN, luz. Ahora yo lo veo, lo veo adentro de mí, digo, es que esta información del ADN, luz, el padre malo no la toca, el padre malo, el otro no la toca, William Friado toca el ADN, luz, el código genético, el código celestial, por así decirlo, genético celestial, el modelo divino, y la hipnoterapia no te lo, ay, esto está muy emocionante porque es muy sencillo, tú quieres liberar esa información del ADN, luz, no desencadenar en los neuropéptidos de memoria, en las sinapsis neuronales, la información de los cuatro neurocircuitos improntados por el sistema reptil, sino que quieres liberar los códigos luz en la cadena ADN, ARN, en este cuerpo biológico, en este bioordenador orgánico, quieres liberar ese paquete luz, ¿para qué? ¿para ayudar a los demás a liberarse, para escapar del demiurbuno, sí o no? Eso quieres, ¿verdad? Sabes que eso se puede hacer, lo que pasa que no va a ser con método de hipnosis, yo conozco un método para desencadenar tu información de ADN, ARN, luz, que se desencadene y tú también te des cuenta que eres un ser luz por ti mismo, y que veas la luz, y que usas la luz ultradiáfana infinita. Entonces eso quieren desencadenar la información ADN, ARN, luz, y ¿por qué no me decían? Es que Pancho, tú eres duro de decirte algo, ¿verdad? No quieres saber nada. ¿Por qué no me decían que lo que querían era que otros humanos que ya estén más desimplantados, más desimplantadas, como con las técnicas de William Criado, las técnicas de Coleto y otros guerreros navegantes y no terapeutas? Si tú quisieras desencadenar la información ADN, luz, que hay en tu código neurogenético, el cual para eso yo soy un neurogenetista, un adepto de los neurocircuitos, un ingeniero de la neurocircuitos, puedo desencadenar esa información ADN, luz, en tus neurocircuitos, solo que mis métodos son muy fuertes. Don Juanero es tu nombre, Nahualero. Y propiamente tienes que estar fuera de los cuatro neurocircuitos básicos y su bioplasma información y recodificar todo lo del neurogenético en tu estructura ADN, ARN, y sacarle muchas cosas que tiene porque la hipnosis no alcanza a sacar todo. Todavía hay unas cosas que sacas acá físicamente, no, pero que lo pasan y lo vayan en luz. Hay ciertas implantes, hay ciertas improntas que van en el nivel etérico, que intervienen en ese nivel etérico los patrones luz, en el cuerpo luz, que también tiene sus patrones y sus códigos que también se elevan. Si yo te enseño mi pecho, como William ha creado un evidente de esos, inmediatamente vas a ver mis códigos luz que traigo aquí, y los colores que son y los patrones y los simbolitos luz que tienen. ¿Verdad que sí? Eso buscan. Eso no han hablado mucho. Pero ahora veo, pues gracias a esas sesiones de hipnosis de William ha creado, ¿verdad? Quedan todos renegados. Ahora veo la información que quieres, que se libere tu información de ADN luz. Eso lo puedo hacer como medio de Dios infinito, te puedo ayudar. El problema es que solo en las cabañas de sanación no lo puedo hacer de otra manera, es en vivo, no lo puedo hacer a distancia. Ese es el detalle del ADN luz, que puedo ayudarte a liberar esa información. Puedo ayudarte si estás preparado o preparada, porque aquí es muy rara en este planeta la persona preparada. Ellos dicen que están listos y preparados, pero tú sabes cómo es esto. No sabía que buscabas esa información, pero es tan sencillo que es despertar su ADN luz de todos. Lo difícil es desimprontarte, desimplantarte y quitarte todos los pinches chilajayotes, tepocatas, rebusnos, burros alienígenos y dragón. Dios, ¿qué traes? Vea, bicholines y la chingada mantis y demás mandroides. Metalianos, me he peleado contra metalianos también. No, no están pesados. Tú tienes tu poder personal porque activas tu ADN luz. Y en el nahualismo fino hay una técnica para prender el ADN luz. Yo me di cuenta auto-observando mis ocho neurocircuitos en conciencia acrecentada. Y ahora me doy cuenta de muchas cosas que tengo y no había cableado. Y es que nunca me dicen, quiero prender mi ADN luz, ¿verdad? Nunca me lo dicen. Y por eso yo nunca digo nada. Pero ahí está el método. Por si un día vienes a la cabaña de la sanación, ¿verdad? Con la abuela Tao. Y después de que te atiendan acá los curanderos, las curanderas de la aguja de la cofradía de Maguey, ¿verdad? Y así. Ya después de que te den una terapia, ahora sí me dices, quiero prender mi ADN luz, quiero recordar mi ADN luz. Va a ser muy fuerte el superdarte cuenta. Pero no es tan difícil. Podríamos hacer todo un ejército de humanos conscientes desimplantándolos con la hipnoterapia y luego acá dándole la neuroprogramación universal y que excedan más allá del circuito ocho para que ellos ya también se vuelvan guerreros de alto nivel y ayuden a otros a despertar su ADN luz. Porque aún así, cuando despertando toda la luz y se usa la luz, todavía hay que pelear una guerra muy pesada. Muy pesada. Suficiente. Gracias.